hola a todos los viñadictos fijaros lo que tenemos aquí son los nuevos productos del alemán para para campo resilience cicatrix motrilex no es toda la gama completa porque tenemos pro hidro y el viñe que ya los conocéis resiliente la verdad que es un producto bastante interesante cuando la planta ha pasado un estrés biótico abiótico fríos heladas y demás para ayudarle sobre todo a la parte de vegetación en el caso de cicatrix que se ha aplicado en esta viña y por eso os grabó el vídeo aquí es un cicatrizante para para pedriscos entonces esta viña recibió un pedrisco no no muy severo pero rompió hojas y y rompió granos como podéis ver en unas zonas más severas que en otras pero la cicatrización ha sido perfecta y sobre todo este producto lo que hace lo que consigue es hacer que la planta vejete y esa vejete siga activa no que no se pare que muchas veces los pedriscos aunque no sean muy severos lo que hace es romper mucho romper mucha hoja y tener muchas cicatrizaciones que la planta lo que necesita es mucho tiempo en volver a activarse no primero sella estas heridas y luego y luego se activa y ya veis que la planta pese al pedrisco pues está perfectamente la vegetación activa fotosintética activa y esto nos va a ayudar pues a tener una mejor producción y una mejor calidad de producción nos parece un producto un producto bastante interesante llevamos ya dos años probándolos por desgracia estamos teniendo muchos pedriscos ayer también en cataluña y en alguna zona del valle del ebra o alguna otra zona de cariñena y demás también se produjeron pedriscos pues la verdad es que nos interesa mucho este tipo de productos para para ayudar a la planta a este trabajo de cicatrización sobre todo de reactivación y no perder a nivel productivo pues si veis el daño productivo aquí no fue muy grande pero la parada vegetativa puede hacer que que la planta pues haga tamaños de vaya más pequeños etcétera etcétera y esto es lo que nos ayuda a fijaros como no hay no ha habido ninguna botritis la cicatrización en hoja ha sido perfecta y los frutos han quedado muy bien y sobre todo a nivel si me alejo un poco para que veáis a nivel general el estado de la planta que es bastante bueno en cuanto a la situación de la canopia de la pared vegetal que esté en buenas condiciones la piedra pegó un poquito más por este lado pero igualmente también está en muy buenas condiciones es un poco lo que a lo que nos ayuda este producto bueno pues estas experiencias que vamos haciendo las vamos contando en el blog un saludo